Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Estamos en riesgo o al borde de una ruptura institucional. Estamos hablando con destacadas mujeres que llegaron al Congreso de la República y aunque apoyaron la elección del presidente Gustavo Petro, tienen posturas independientes frente al Ejecutivo. Y por eso saludamos a la representante de la Cámara, Caterin Juvinao. ¿Cuál es su postura frente a esa situación? ¿Una ruptura institucional que ha planteado el Jefe de Estado? Bienvenida a Noticias Caracol. Muy buenos días, Carlos, a todos en el set y por supuesto a los ciudadanos que nos ven. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Petro con la construcción falaz de un relato sobre un supuesto golpe blando o una ruptura institucional es simplemente una salida al hecho de que como gobierno están en la absoluta inacción y al hecho de que no han podido constituir un gabinete estable que sea capaz de dar resultados. Lo del golpe blando no procede por al menos tres motivos, Carlos. El primero, el presidente Petro dice que todo esto es culpa de una suerte de conspiración de la Fiscalía que lo quiere perseguir y tumbar, cuando eso es mentira porque la Fiscalía no investiga al presidente sino a la Comisión de Accusaciones de la Cámara y también dice que la Corte Suprema está en una especie de operación tortuga para no elegir fiscal y de alguna manera favorecer los intereses del actual fiscal Francisco Barbosa. Eso es falso. Lo primero es que la Fiscalía, si hay un gobierno al que le ha investigado funcionarios y le ha condenado funcionarios en concurso con la Corte Suprema de Justicia es al gobierno de Álvaro Uribe. Recordemos que a Álvaro Uribe le investigaron y le condenaron múltiples ministros Andrés Felipe Arias, Diego Palacio, Sabas Pretel. La Corte Suprema le tumbó más de 20 congresistas en ese momento uribistas por el llamado fenómeno de la parapolítica. Hubo diversos generales hoy en retiro que eran los jefes de seguridad de Álvaro Uribe que también fueron investigados y condenados. Imaginémonos pues si este fuera el escenario contra el presidente Petro. O sea, si hay alguien a quien de verdad le condenaron funcionarios fue el presidente Uribe ni qué decir de la condena al entonces gerente de campaña del presidente Santos el señor Roberto Prieto, que recordemos que por el escándalo de Odebrecht terminó condenado y terminó inhabilitado. Entonces, si aquí al presidente Petro le están haciendo investigaciones, Carlos no se puede asumir que es que lo quieren derrocar. No pueden asumir que es que por Petro ser el primer presidente de izquierda entonces no se le puede investigar. Aquí el Estado de Derecho mal que bien funciona y el sistema de pesos y contrapesos funciona. Y lo otro que no es verdad, Carlos, y con esto cierro, es que la Corte Suprema de Justicia desde 2005 se ha tomado su tiempo para elegir fiscal y no es cierto que haya una especie de operación tortuga particular contra el gobierno del presidente Petro. Vea, cuando la elección de Villas Morales, y la gente no me dejará mentir, la Corte se tomó cerca de 16 meses y más de 20 rondas. La Corte Suprema no le quiso elegir fiscal Álvaro Uribe y solo eligió cuando llegó Santos y se cambió la terna. Cuando luego se eligió a Montealegre, la Corte se tomó 11 rondas de votación. Cuando luego se eligió a Néstor Humberto Martínez, la Corte se tomó 4 rondas de votación. Y cuando se eligió a Francisco Barbosa, la Corte se tomó 5 rondas de votación. El 8 de febrero va la Corte para la tercera ronda. Pero déjeme, doctora, déjeme hacer un poquito el papel del abogado del diablo, porque es que la terna fiscal la conoce el país o la presentó el presidente ya hace bastante tiempo. Entonces la gente, uno pensaría, bueno, ¿por qué no se elige ya si hay un amplio conocimiento de las tres mujeres que quieren aspirar? Pues yo obviamente creo que lo más, digamos, beneficioso para la estabilidad institucional de la fiscalía es que la Corte, digamos, elija con cierto grado de prontitud. Pero el punto es que si la Corte no elige a la tercera ronda, no se puede interpretar que esto sea una operación tortuga contra el presidente Petro. En el caso de Uribe, en su momento, había unas tensiones entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que en ese momento estábamos en pleno escándalo de chuzadas. Ahora algunos dicen que la Corte también tiene algún, digamos, nivel de precaución porque el hijo del presidente, Nicolás Petro, está siendo investigado por la fiscalía y ya fue imputado. Entonces hay una recusación que fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia que dice que el presidente Petro tendría algún nivel de inhabilidad o de impedimento por tener un familiar en primer grado de consanguinidad y eso la Corte lo tendrá que evaluar. Yo creo, Carlos, que por supuesto es cierto que la fiscalía en Colombia tiene muchos problemas. Por supuesto es cierto que si la Corte elige fiscal rápido es mejor que si se demora. Pero a lo que yo voy es a que me parece una falta a la verdad. Me parece peligroso, me parece riesgoso y me parece de alguna manera autoritario que el gobierno solamente porque ve a un sistema de frenos y contrapesos que está operando se quiera inventar o le quiera vender a la ciudadanía que es que aquí hay una suerte de conspiración de todos los poderes contra el gobierno Petro. Eso no es cierto, entre otras porque, y como lo he dicho yo en algunos videos en redes sociales, aquí el primer culpable de todos los escándalos del gobierno Petro es el gobierno Petro. Nos van a decir que entonces los delitos o presuntos delitos de Nicolás Petro son culpa de las instituciones o que la actuación contra derecho del canciller es culpa de las instituciones o que la pérdida de los Juegos Panamericanos es culpa de las instituciones o que perder 70 mil millones de pesos en vacunas es culpa de las instituciones o que estar implosionando el sistema de salud por la retención deliberada de los pagos de ellos al sistema de salud, eso es culpa de las instituciones. Los fracasos de la paz total, en donde tenemos grupos ilegales, rearmados, fortalecidos, eso acaso es culpa de las instituciones. La falta de planeación para el fenómeno del niño, eso acaso es culpa de las instituciones. La destecnificación de las entidades, esto es, todo este cambio de los manuales de funciones y de los requisitos para los cargos, en donde están literalmente acabando con la meritocracia, eso es culpa de las instituciones. La corte de Verónica Alcocer, que viaja por el mundo con asesores y estilistas pagados de los impuestos de los colombianos, eso es culpa de las instituciones. Entonces, no, señor presidente, yo le pido con todo respeto. Primero, que realmente respete la separación de poderes. Es muy inapropiado que la Corte Suprema, apenas en una tercera ronda de votación, ya tenga que enfrentar a un gobierno llamándole a marchas. Eso es muy peligroso. Yo no vi que Uribe, con todo lo que Uribe peleó con la Corte Suprema, estuviese Uribe llamando desde los canales públicos y una cantidad de cosas a marchas, mucho menos santos. Entonces, eso es absolutamente inapropiado. Y finalmente yo creo que en lugar de ponerse a inventar todas estas teorías conspirativas, lo que la gente quiere ver en el gobierno es un gobierno que trabaja. Es un gobierno que resuelve los problemas, es un gobierno que se pone al frente de los desafíos de este país, es un presidente que logra consolidar un equipo de ministros idóneos, no simplemente propias tropas, pero incompetentes, no, que sea gente competente, con criterio, aun cuando se atreva a llevarle la contraria al presidente. Eso es lo que tiene que hacer el presidente para que aumente en popularidad. Eso es lo que tiene que hacer para que la ciudadanía vuelva a confiar en las capacidades de un gobierno alternativo. Si no, aquí lo que estamos haciendo es enterrar la confianza de la ciudadanía y en este momento yo mucho me temo que el vaso de la desconfianza está lleno. Representando, una última pregunta. ¿Esta situación que se está presentando podría alterar de alguna manera, ser un impedimento para que las reformas que está transmitando el Congreso, el gobierno en el Congreso de la República, pues tengan otro traspiés? Pues yo creo que si el gobierno reconoce un estado de inacción absoluto y simplemente se pone en modo campaña y a vociferar y a llamar a marchas y como hizo Petro durante su alcaldía, a balconear, poniendo a todos los ministros a llamar movilizaciones en lugar de estar trabajando, pues yo sí me temo mucho que esto básicamente sea el fin de este gobierno. O sea, ¿nos vamos a pasar dos años y medio marchando? ¿Nos vamos a pasar dos años y medio diciendo que si aquí no nos dejan gobernar? ¿Nos vamos a pasar dos años y medio echándole la culpa a Raimundo y el mundo entero en lugar de asumir que es que ustedes gobiernan desde el 7 de agosto de 2022 y que aquí nadie los va a derrocar, aquí nadie está pensando en que no los dejen terminar su gobierno, sino que más bien lo que la gente quiere es que empiecen a gobernar? ¿Esa sería la salida, doctora, finalmente para esta crisis? Pues que gobiernen. Yo solamente veo un camino aquí. O que gobiernen y entiendan que ellos están al frente de las riendas del Estado, que son ahora ellos los que tienen el presupuesto, los que tienen los ministerios, los que tienen las herramientas para ejecutar las transformaciones. Y por esa vía decirle al país, vean, el proyecto de cambio sí es viable, sí podemos promover transformaciones graduales y concertadas en este país. De esa manera quizás la gente en 2026 considere la posibilidad de seguir creyendo en una posibilidad de cambio con un proyecto alternativo. Lo otro es simplemente una confesión de incompetencia, como es para mí lo que están haciendo ahora. Todo este invento del golpe blando y de la ruptura institucional es para mí una confesión de incompetencia, es para mí una confesión de inacción en donde ellos se quitan las botas y dicen, aquí nos quedó grande gobernar, no supimos hacer esto. Sí, duramos 30 años haciendo campaña, pero nunca nos preparamos para realmente administrar el Estado y lo que nos queda es pelear. O sea, lo que nos queda es ponernos en modo campaña, pelear contra todo el mundo, irnos contra los demás poderes y yo creo que esa es la peor manera de terminar un primer gobierno alternativo. Pero entonces la salida de ese choque institucional, ¿cuál sería, doctora Caterin, muy rápidamente? La salida de ese choque institucional, ¿cuál es? No, pues yo pienso que hay que darle un compás de espera a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo en la majestad de las cortes, aun cuando las cortes tengan problemas. No creo tanto en la majestad de la Fiscalía, yo he sido muy crítica de los últimos dos fiscales, tanto del señor Néstor Humberto Martínez como del señor Francisco Barbosa. Yo sí creo que la Fiscalía debe pasar por una reestructuración real, porque es una entidad que tiene muchos problemas desde que empezó. Entonces, yo sí creo que la Fiscalía tiene unos problemas serios, que no se atribuyen solamente a esta Fiscalía, que vienen de antes, pero ciertamente en los últimos dos periodos de la Fiscalía hemos alcanzado niveles de ilegitimidad históricos, pero yo sí confío en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, apenas vamos para una tercera ronda. Yo lo que le diría al presidente es, presidente, aquí la Corte se ha tomado hasta 20 rondas, 11 rondas, 5 rondas. Vamos en la tercera ronda. Yo confío en la Corte Suprema de Justicia, en la sabiduría de los magistrados. Yo creo que los magistrados saben perfectamente cuál es el panorama político en este momento y en el nivel de pugnacidad y fractura. Y, por supuesto, entre más demore la Corte en elegir, probablemente vamos a tener un ambiente más convulsionado, pero ese ambiente convulsionado no puede ser promovido por el gobierno. Los ciudadanos podrán reclamar, quejarse, manifestarse, pero no puede ser la rama ejecutiva la que esté llamando al país a una suerte de toma de la Corte Suprema de Justicia por la vía de las protestas. Eso a mí me parece supremamente inadecuado. Hay que reclamar la separación de poderes y, por supuesto, que los congresistas tampoco podemos vulnerar el principio de separación de poderes en este país. Caterin Juvinao, representante de la Cámara y su posición, una de las personas que apoyó la elección de Gustavo Petro, pero tiene su propia visión, su independiente visión de lo que está sucediendo con esa posible ruptura institucional. Gracias, doctora. Muchas gracias, Carlos. Un saludo.